Amigos, bienvenidos a una tercera parte, como pueden ver el de 100 ya está cerca de caer, el de 200 ya se está asomando y ya nomás nos quedan estas moneditas de las que cambiamos al... ah, olvídalo, ya cayeron más de las que ya cambiamos al principio, vamos a darles la tercera parte, si os gustan ir a ver las anteriores son más que bienvenidos a apoyarme, a compartirlas y eso, etc. y a decirme de dónde nos están viendo, que sus comentarios también son bien apreciados acá vamos una más, una, dos y... vámonos ok, cerca va una más vámonos bien uff, esta se va a acomodar, empújale no, esta moneda era la esperanza, loco nos quedan dos, aquí vamos, una más, una, dos y tres bien, aquí viene algo bueno si miren, no les engañé, no los engañé, aquí viene uy amigos, el de 100 se anda dando la vuelta, eso es peligroso nos salió acróbata el de 100 nos salió mago una más bien, empuja vámonos y con esta tumbamos eso, vamos a ver si es cierto ay, no se puede va una más esa cae bien, por favor cayó muy bien, pero no, no tumbó nada nos quedan cuatro moneditas, amigos si no, pues ahorita vamos a cambiar no, 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 la eché mal no, la volví a echar mal ese fue error, mi amigos, perdónenme ay, no, esa sí ya no fue mi error es que quería hacer avalancha miren, lo hice adrede, para que pasara eso vámonos empujamos uy, pero no tumbamos nada de cambio pues bueno, va a tocar cambiar otro billetito amigos, ni modo, ni qué hacer enseguida regreso olvídenlo amigos, iba a agarrar el vaso y vi que aún nos queda una esta es la moneda salvadora para no tener que cambiar más aquí vamos, una, dos y tres pues no, pues no sí, sí hace falta cambiar ahorita vengo listo banda, pues ya fuimos por cambio y por mi chesquito que ya me estaba dando sed con este calorón, ¿qué hace? obviamente da sed aquí vamos, ahora sí el billete ya se sentó pero ya de ahí va a ser más fácil tumbarlo con todas las monedas que están ahí acumuladas aquí vamos una más ok, uy, esa moneda casi me la juega uy, esa cayó muy bien esa cayó hermoso miren nada más vámonos, empujamos con todo bien solo nos faltaba una monedita amigos de echarla aquí viene otra más estas tienen que caer de ahí esas de ahí tienen que caer amigos aquí viene no, se subió ok vamos una más bien ay, 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 se la tragaron yo decía que están muy acumuladas ahí banda una más ok, se fue la moneda por allá no sé por qué vámonos ah, mira ok acomodense, acomodense no, se pusieron en forma de escalera si se acomodan ok, no, no se acomodaron sigamos si ahorita ve que se acomodan pues le empiezo a grabar de este lado uno más ok, no entró una, dos y bien no, pero no te subas así por favor lo que menos puedo lo que menos quiero que pase es eso que se suba miren, esto es como ah, vamos a echarle de este lado para que se acomoden bien y que yo de este lado bien quiero que se acomoden estas para que tomemos cambiesito ahí está una más y si no caen con esas pues nos esperamos a que caigan solitas ok allá va no cayeron ni modo sigamos desde este lado amigos estoy esperando a que se sienten las de acá ahí estamos bien ok, aquí viene una avalanchota bien gañona amigos aquí viene moneda doble bien, cayeron bien las dos cayeron bien las dos vámonos estas ya estas de aquí ya van a caer manda ok cayeron las monedas de acá pero se acumulan no, se va a quedar ahí ojalá se fuera hasta atrás pero no creo no, se va a quedar ahí agarrándose una más una, dos y y el de doscientos está bien aferrado no se quiere bajar de ahí vámonos ok ya una más yo creo que ya empiezan a caer aquí viene una, dos y tres ah, ya cayeron las que estaban aquí acumuladas ya solo nos está estorbando uno amigos y el de quinientos horas ya puede avanzar con la siguiente avalancha que caiga aquí viene no, se tenía que subir ahí amigo no me la creo mi suerte vámonos pero es que no te quedes parada veniga moneda ah mira que yo cambio ok ok ya no digo nada bien y cae otra de acá perfecto amigos de la descripción también hay varias acumuladas vámonos viene montaña acomódate para atrás vete para atrás por favor no, no va a querer lo que va a querer es esta pero ah mira si cae no empujo nada eh pensé que iba a empujar ay por qué rebotas así moneda por qué me haces eso va una más amigos van dos más una, dos y esa que se caiga ahí bueno ahorita acomodar otra atrás viene vámonos una siguiente bien ok ya está medio acomodada sé que te está de tumbar esto de Kira esta montañita aquí viene una, dos en tres bien, bien, bien cayó hermoso miren nomás qué bonito es lo bonito empujamos con todo amigos ok ya viene este de 100 nomás una avalancha que caiga chido ya la hicimos allá va ay el de 100 nomás no quiere eh le está dando marometas el de 100 y de acá a ver qué hay aquí ya sacamos cambio bien empújale no, no empuja no empujamos nada iba a decir que el de 1000 ya cayó pero no el de 1000 sigue ahí ¿verdad? vamos a escalar de este lado moneda doble y solo que yo vine una no es cierto ok no, eso estuvo perfecto adiós 100 ok el de 100 ya es nuestro eh el de 100 ya es nuestro amigos para esta parte vámonos para empezar bien para empezar bien esta parte amigos nos llevamos al de 100 ok aquí viene una más una, dos y tres ah pero que hay ahorita que se regrese va a caer no me digas que te vas a quedar ahí moneda ok amigos depende de estas dos ahí está y se subió en forma de escalera no me la creo se hizo escalera amigos bien empuja ahí está vámonos no es cierto que no te vas a caer no se cayó nada amigos va una más una, dos eh y va una más amigos aquí viene ya tiene que salir este bien esa cayó perfecto el de 1000 ya se está acomodando ahorita para empezar a tumbar vámonos pero no caigas en forma de escalera es lo peor que me puedes hacer ok amigos ya llegamos al minuto 8 eh conste nomás porque quiero sacar billete en esta parte vámonos nada más porque quiero sacar billete en esta parte ok le vamos a seguir un ratito más una más ay pero porque se quedan paradas y me aplicó igual ay no es cierto va una más bien ya con esa no no me la estoy creyendo amigos no me la estoy creyendo una más una dos las monedas aprendieron a pararse de manos se quedan ahí paraditas no es cierto amigos ok está bueno porque se están acumulando pero yo quiero acabar esta parte con este billete no es cierto no no ese ya fue adribe una más ya por favor hija de toda tú solo quito que caiga esa de ahí no es posible una más ahí está ya ya fue mucho no ay no es cierto a ver empújale ahí está vámonos vámonos joven y no bueno amigos ah espera pues esta moneda no quiso salir en esta parte me quedan solo dos de este vasito esto lo usamos para la siguiente parte ok nos vemos amigos si no cae con esta lo siento lo intentamos viene moneda doble una dos no pero espérate moneda cayó antes pues ni modo amigos nos vemos en la siguiente parte ya para llevarnos este de 100 ok hasta la próxima chao chao